A ver que te parece si hacemos la que sabemos todos ¡Mirá! ¡Ese es el culo mío! Al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé describirle Que nunca soñé las damas del amor ¡No queramos! ¡No hay música rica! ¡No hay música rica! ¡No hay música rica ¡No le enviaré! ¡No le enviaré! ¡Cenizas de rosas! ¡Ni pienso evitar! Un rosa secreto De que no voy, no hay música ligera Nada no se libra, nada más queda De que no voy, no hay música ligera Nada no se libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Gracias Gustavo Dos, gracias Mendoza Tres, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!